Aguento un momentico ahí, pero primero vamos a saludar a nuestra gente, vamos a saludar a nuestra gente y que todo con las palmas arriba de la cuenta de 3, 1, 2, 3, las palmas arriba que esto se muestra, el sencillito flow vino recargado de energía, 100% con ganas de complacer a su público, a su gente, a sus amigos, a sus panas, a sus parceros, a sus familias y a todos los negros, que es la raza pura de nosotros, somos 100% raza pura y de verdad. Hey DJ, mandala a plena que es lo que dice. Y para ustedes y para mí, y un saludo a toda mi gente de Acantí, y en su rollo nací, el mar, la cascada, aquí todos los días se viene a pasar la temporada, y lo gringo una buena soleada, y lo gringo una buena soleada. Queremos paz, queremos amor, queremos que nuestro mundo sea mejor. Queremos paz, queremos amor, queremos que nuestro mundo sea mejor. Pulperreo, pulmeneo, va a pasar la fiesta a reggaetoneo. Pulperreo, pulmeneo, va a pasar la fiesta a reggaetoneo. Bueno, aquí vamos para que me acompañen en el coro. Hey, repíteme ese pentecito así, vamos al coro. Miren el coro este, miren, yo digo, somos 100% raza pura, yo digo, somos 100% raza de verdad, somos 100% raza pura, somos 100% raza de verdad. Somos 100% raza pura, somos 100% raza de verdad, y a la cruz de detrás, que grite la flaquita, que grite la blanquita, que grite la gaspita. Y la gorda que mueva la cadera y la flaquita, la caderita, y la gota en su cadera y la flaquita, la caderita. Ah, ah, queremos paz, queremos amor, queremos que nuestro mundo sea mejor. Queremos paz, queremos amor, queremos que nuestro mundo sea mejor. Sin violencia, sin agresividad, reacciona, hay que hacer la paz. Al comienzo de Gator Flow, que solamente le gusta disfrutar, 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 y maná. Al comienzo de Gator Flow, que le gusta disfrutar, le gusta disfrutar, disfrutar, y maná. Y aquí todo el mundo, grite presente, mi gente, presente, mi gente. En Cámara Galoba, yo me estoy fascinado, estamos arreglatados, estamos bien fascinados. Con pedí mi paname, está montado, el maná está guillado. Con toda mi gente, ya yo estoy sincronizado, así que me gusta bailar pegado. Porque lo tengo que estar fascinado, lo tengo que estar fascinado, lo tengo que estar fascinado. Lo tengo fascinado y pegado, fascinado y pegado. ¿Qué pasa si en esta red cual estamos montado? Y todo con la mano arriba, que tiene como yo, es el perro. Hijo negro, que vive el perro, somos 100%. Rasa pura, somos 100%. Rasa de verdad, somos 100%. Rasa pura. 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 Gracias.